¡Adiós! 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 이상 mineral Mi corazón es para ti mi corazón es para ti, mi corazón es para ti, mi corazón es para ti. A bailar, a bailar este nuevo ritmo de la voz, adelante, adelante con la voz. Este nuevo ritmo que a todos lo saben, si mira todos dicen que suave, que suave. Este nuevo ritmo que a todos lo saben, y a todos dicen que suave, que suave. Es la voz, es la voz, es la voz, es la voz. Ya los locutores, lo saben, lo saben, y los periodistas, lo saben, lo saben. Ya los ingenieros, lo saben, lo saben, todos los del boli, lo saben, lo saben. Ya también los fumas, lo saben, lo saben, todos los rebeldes, lo saben, lo saben. Esta chiquitita, lo saben, lo saben, también las mueritas, lo saben, lo saben. Menos los panzones, lo saben, lo saben, y los zigotones, lo saben, lo saben. También es de Héctor, lo saben, lo saben, los que me faltaron, lo saben, lo saben. Y la santanera, lo saben, lo saben. ¡Ey! Y el que da prauda, ya sabe.